La licitación para la construcción de una sala de juegos en el departamento de País Andú que la dirección de casinos quiere otorgarle a un empresario argentino es sospechada de abrir la puerta para que desde la vecina orilla se utilice la plaza local con el objetivo de blanquear dinero. Hay toda una polémica ya recordemos hace varias semanas sobre si se lava dinero o no en Uruguay y esto a raíz de las investigaciones del programa periodístico de Argentina Periodismo para Todos del periodista Jorge Lanata. En este caso ahora los ojos están puestos en la dirección de casinos y en las distintas licitaciones para la construcción de salas de juego en el interior del país. En este caso concreto del que estamos hablando es para el departamento de País Andú. El hombre que se ganó la confianza del organismo que dirige Javier Cha, recordemos ahora director general de casinos y antediputado por el nuevo espacio, se llama Jorge Goitia y logró su objetivo luego de presentar un aval de 7.7 millones de dólares expedido por un banco de las Islas Bahamas. Sin embargo ese dinero no había sido declarado primero ante la AFIP Argentina y recién apareció en juego luego de que la dirección de casinos aquí en Uruguay alertara al empresario de que su patrimonio no bastaba para participar del negocio en el departamento de País Andú. Esto lo informa hoy el diario El Observador, funciona además de declaraciones o señalamientos del diputado del Partido Nacional Jorge Gandini. ¿Cómo le va diputado? Buen día. Buenos días, un gusto estar allí con ustedes, ¿cómo están? Usted hace tiempo que viene siguiendo este tema, pero en este caso en particular, ¿cuál es la situación irregular o que podría ser irregular? El Estado Uruguayo tiene casinos que explotan directamente y en algunos casos ha resuelto pasarlos al sistema de explotación mixta. Es decir, un privado hace una inversión, un hotel por ejemplo, a su costo y explota el casino a cambio y le va a dar al Estado un alquiler, un canon. Este es un régimen que ya lo tenemos en muchos lugares. Cuando hizo el llamado a la dirección de casinos, se presenta, entre otros, un empresario argentino que dice que va a ser un hotel de importantes dimensiones para ese departamento, con una inversión, recuerdo, de 21 millones de dólares, con un asociado acá en Uruguay, y que lo va a hacer con recursos propios. En País Andú. Cuando dice esto, bueno, tiene que presentar, tiene que justificar que tiene esos recursos propios, su capital, su patrimonio, para poder hacer el hotel. Y entonces presenta lo que puede ser la declaración de impuestos que tiene en la Argentina. En la Argentina hay que pagar renta, igual que acá, por lo tanto, aparecen allí todas las cuentas bancarias, los depósitos que tiene y demás. Eso no es suficiente, porque él hace la cuenta al peso diferente al que se lo puede sacar de la Argentina. Y además, porque algunas de esas cuentas no son a la vista, son plazos fijos, etc. Entonces no tiene la disponibilidad necesaria. Casino le dice entonces que no son suficientes esos recursos para hacer el hotel. Y entonces, poco después presenta una declaración, una carta dirigida al ministro de Economía, de un banco de Bahamas, que establece que Goitia tiene en ese banco 7.300.000 dólares propios y a su disposición. Claro, ese dinero obviamente está evadiendo impuestos, porque no está en la declaración que le presenta la AFIP en la Argentina. Porque la declaración de la AFIP obliga también de denunciar, digamos, los depósitos en el exterior. Bueno, lo que pasa es que en la Argentina el sistema de renta es renta universal y por lo tanto se van a pagar impuestos por todo dinero, esté donde esté. Claro. Entonces, si ese dinero no lo tiene el Estado ante la AFIP, no le está pagando impuestos a la Argentina, está evadiendo impuestos a la Argentina. Y lo tiene en las Bahamas. Bueno, con ese dinero es con el que se dice que va a ser parte de la inversión en Uruguay. Yo hago un pedido de informes porque me parece que Uruguay tiene que ser mucho más riguroso en esto. Uruguay firmó y el lío que tuvimos por firmar un tratado de información recíproca con la Argentina, precisamente para evitar este tipo de cosas. Y en este caso nos estarían confesando con documentos que ese dinero no es de conocimiento del gobierno argentino y que esté depositado en un paraíso fiscal y que además sería utilizado para construir un hotel con casino del cual el Estado uruguayo de algún modo es socio, porque ahí va a funcionar el casino estatal y del cual el Estado va a percibir si el Estado está seleccionando a un empresario para hacer una inversión y explotar o coexplotar un casino público. Entonces tiene que ser mucho más riguroso todavía. Esta es la situación, yo la advertí al Ministerio hace tiempo, hice el pedido de informe, el Ministerio me confirma de algún modo que esto es así, pero que no se configura el delito de lavado. Y es verdad. El lavado de activos requiere o se configura cuando se invierte en una actividad lícita un dinero que es procedente de una actividad ilícita cometida en el país o en el extranjero. Es decir, si alguien compra una estancia, no es ilícito, pero si la compró con un dinero que proviene del narcotráfico, el narcotráfico es un delito y por lo tanto ahí se configura el lavado. Yo no creo que acá haya necesariamente lavado porque probablemente la actividad con la que se generaron estos recursos no de cada una argentina no sea un delito. Sea la evasión tributaria, es decir, sea dinero que se obtiene en negro, no por el producto unilícito, sino por la explotación de negocios lícitos, pero que se obtuvo en negro, no se declaró, no se pagó impuestos por ellos. Y por lo tanto, cuando eso genera una suma tan importante de dinero, no la puede poner en un banco, la pone en un paradiso fiscal. Y luego la entra a alguna inversión y ahí lo que hace es blanquearla. Es decir, no la lava, no lava en el sentido de que le da curso legal a un dinero que procedió de un delito, sino que blanquea un dinero, le da curso legal a un dinero que procedió de la evasión tributaria, que es obviamente una actividad que el Estado castiga, pero no es un delito precedente al lavado de activos. Ahora, del mismo modo, o de igual modo, Uruguay debe ser muy cauteloso con aquellos empresarios con los que se asocia y de los cuales se hacen inversiones. Ahora, ¿y por qué el Estado uruguayo entonces no debería hacer un negocio con este empresario si usted dice tener la convicción de que no está lavando dinero? No, yo no digo que tenga la convicción, digo yo no puedo decir que el dinero procede de un delito, de una actividad lista. Sin duda procede de una actividad que no declaró. Y en este momento, por ese dinero que tiene la Argentina, esa persona está evadiendo impuestos en la Argentina. Yo he estado, me voy a hacer socio de alguien cuyos antecedentes ya pude probar, no son los mejores en relación a su pago de impuestos. Primero, no creo que sea conveniente. Segundo, tengo un tratado con la Argentina para evitar estas situaciones. El tratado con la Argentina no es para evitar el lavado de activos del dinero que surja de la comisión de delitos, es para evitar que lleguen a Uruguay y se inviertan en Uruguay dinero no declarado en la Argentina, o pago impuestos en la Argentina, y que se coloca acá mediante mecanismo que no permite advertirle a la Argentina que ese es dinero de allá. Y por lo tanto, se evaden las rentas que deben pagar allá. Bueno, se estaría haciendo un cachillo acá con dinero que debería pagar rentas allá, y en la Argentina eso no consta, y por lo tanto es una evasión a los intereses argentinos. Tenemos tratados para eso Uruguay controla todo este tema dentro del sector privado, pero no se controla a sí mismo, o no es tan riguroso si aceptara, yo descarto que esto no se va a aceptar, si aceptara una inversión de este tipo. Diputado, ¿y en qué está el trámite parlamentario que usted inició, el pedido de informes? Y nada, yo qué sé, esto ya no es tarea del Parlamento, es una licitación como cualquier otra, corresponde al Poder Ejecutivo, es el Ministro Lorenzo el último responsable en firmarla, y yo lo que hice fue advertir las circunstancias, poner en conocimiento de la Administración algo que la Administración a lo mejor pudo no haber advertido por distracción, hice el pedido de informes, se me conceptó, en la respuesta se confirma que esto es así, y nada más, yo no tengo mucho más para hacer. También es cierto que, yo esto lo pregunté en febrero, esto es un proceso que viene desde finales del año pasado, estamos en mayo y el gobierno no ha adjudicado ni a este ni a otro interesado, y no sé, bueno, supongo que estará estudiando el tema. ¿Y el otro por qué situación la conoce? ¿Qué otro? El otro que usted dice. Ah, no ha adjudicado esta concesión ni a este empresario ni a otro. Ni a este ni a otro porque también hubo otros que se presentaron, no está adjudicada, está congelada la situación, por más que haya una recomendación de la Comisión Asesora de Inversiones de adjudicarlo a esta empresa. Bien, diputado, gracias por estos minutos. Con muchísimo gusto. Muy amable. Jorge Gandini, diputado de Alianza Nacional del Partido Nacional.